Salud, chiquito, un beso ¡Ay! Esta canción es un tequila lo más consciente Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud, salud ¡Compá! Todos querés salud ¡Puérame chapar! Salud, salud para todos, salud Salud, salud, salud Gracias por compartir con el que te he presentado Salud, salud, salud Salud, salud ¡Compá! Gracias, gracias Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud, salud Salud Para todos, salud Salud, salud ¡Chingado, ahorita voy para abajo! ¡Compá! ¡Compá, chiquito! ¡Compá! 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 Ya me cansé De llorar Y no amanecí Ya lo sé, si maldecirte o por ti rezar, tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos, hay momentos, aunque quisieran, oh my God, que arrancármeme, que a los clavos de mi menor, en mis ojos se muere sin mirar tus ojos. Y me llaman, oh my God, te vuelves a llorar. Yo agarraré, por tu cuenta, las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Que no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo, con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja. Paloma negra, eres la reja. Quiero ser libre, vivir tan ambas. Con quien yo quiero. Dios de la fuerza, que estoy muriendo por ir a buscar. Y agarraste por tu cuenta, las parrandas. ¡Eso, brotele!